Estamos con una nueva jornada provincial, un paro total de actividades en toda la provincia que tiene que ver con exigirle a la gobernadora Vidal la continuidad de la negociación salarial que lamentablemente está estancada, está abierta pero estancada, donde ya es de público conocimiento que la única reunión que hemos mantenido con el Ejecutivo Provincial fue allá por el 29 de mayo. ¿Y cuánto les ha aumentado el sueldo a lo largo de este año sin haber llegado a un acuerdo? Mirá, hemos tenido dos aumentos por decreto, de manera unilateral por parte del Ejecutivo, del orden del 7% en mayo y del 8% en julio que totaliza un total de 15% con respecto al salario de diciembre de 2017. Igual que muchos sectores están con ese 15% hasta septiembre y esperando la posibilidad de que se pueda llegar a un ajuste de acá a fin de año para igualar la inflación. Sí, sí, lo que está claro es que nosotros nos hemos dado diversas estrategias para poder arribar a una mesa de diálogo, para poder recomponer nuestros saberes. Esas mesas de diálogo lamentablemente no han sido llevadas adelante por una clara intencionalidad de la política de la gobernadora Vidal, pero el Tribunal del Trabajo Número 3 de La Plata en dos oportunidades y en la última en particular en el mes de julio falló en virtud de la presentación que nosotros hemos realizado en la cual declara en vigencia la paritaria 2017, es decir, la cláusula gatillo, la actualización de nuestros saberes en función de la inflación, cosa que el Ejecutivo no dio respuesta acabada a ellos, sino que lo que produjo fue un nuevo adelanto como te decía con anterioridad del 8% que totalizó un 15% a junio. En verdad la inflación a ese mes era el 16%, hoy estamos superando el 19% y nuestros salarios no han sido actualizados. Y así también en el fallo mismo emanado por el Tribunal 3, obliga al Poder Ejecutivo Provincial a sentarse y dialogar, insta a la Corte y a la Procuración a sentarse en la mesa paritaria y lamentablemente al día de la fecha no hemos sido convocados, así que lamentablemente el Gobierno Provincial vuelve a desconocer una vez más un fallo emanado por la justicia provincial. Muy a pesar de que dice que tiene diálogo con los trabajadores, con las organizaciones sindicales y que respeta los fallos judiciales, la realidad demuestra que eso no es así, así que en este sentido hoy nos encontramos con un paro total en toda la provincia de Buenos Aires.